Música Acabamos de tener la presencia del consul honorario de Alemania en el eje cafetero Norbert Pusich con quien venimos trabajando para concretar unos proyectos de intercambio y de movilidad de estudiantes quindianos, básicamente de la Universidad del Quindío hacia las universidades alemanas Esta oferta de estudiar en Alemania es una oferta dirigida a estudiantes de pregrado, de postgrado pero también a científicos que quieren hacer un doctorado allá Sabemos que a la gran mayoría de los estudiantes colombianos les ha ido bien en Alemania que regresan contentos, que cuentan que esta estadía era un enriquecimiento en conocimiento pero también en conocer lo que significa el mundo de hoy en día Música 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 Música